Buenos días. Buenos días, mis. Hola, buenos días, Amaria. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Qué bueno, mi amor. No estamos solitas, tú y yo. Ok, vamos a esperar a que se unan alguien más. Vamos a ver, ¿quién más? Vamos a esperar a que hayan algunos de tus amigos más. Estaba recibiendo alguna otra clase, Samaria. Sí, estábamos recibiendo expresión artística. Ya terminaron. Ya terminaron, Samaria. Ya, mis. ¿Ya? Ok. Bueno, entonces vamos a ver. Ahorita vamos a esperar a que se unan tus amiguitos para que podamos empezar, ¿de acuerdo? Bueno. Vamos a esperar a que se unan algunos más porque creo que si no solo vamos a recibir clase, tú y yo. Ahí está. Vamos a empezar. Ya se empezaron a unir. Vamos a empezar a... Para mientras, mi amor lindo, escribe tu nombre, por favor. Hola, mis. Hola, buenos días, Alejandra. Mis, fíjese que en la tarea de la semana pasada, mis, fíjese que no pude mover las tortuguitas. ¿No pudiste mover las tortuguitas? ¿Y por qué? Ponía lo que usted decía y no se movían. Ok, vamos a ver ahorita, entonces, algo, algo. Mis, yo sí pude moverlas. Tú sí les pusiste el número, Alejandra. Sí, le mandé la tarea. Muy bien, Samaria. Les pusiste el número, Alejandra. Recuérdate que tienes que ponerle el número. Los controles. Ajá, tienes que ponerle el número. Le pones AD y el número. Ah, ¿sí? ¿Y le puse mis? Sí, le pusiste. Y le diste clic. Ok. Ajá. Puse AT, espacio y el número de pasos que quería que caminara. Y no caminaba. No. Ok, ¿y fuiste a seleccionar la tortuguita que querías que caminara? Qué raro. Yo también la seleccionaba, pero solo me decía animar y otras opciones. Qué raro. Bueno, vamos a verlo hoy en el programa. Vamos a verlo para ver qué es lo que pasó. ¿De acuerdo? Y vi las clases, mis, y no hice los pasos y no. Qué raro, mi corazón. Debería de haberte dejado mover, fíjate. Pero entonces vamos a verlo ahorita en la clase. Y si, y cualquier cosa, yo te voy diciendo, ¿de acuerdo? Gracias, mis. Vaya, mi vida linda. Solo vamos a esperar a que se unan algunos chicos más porque faltan todavía. ¿Sí? Bueno. Muy bien, mis amores. Hola, mis. Buenos días. Hola, buenos días, Alice. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Adiós, usted, mis? Bien, gracias a Dios, mi amor. También estoy bien. Gracias, mi cielo. Bueno. Muy bien. Ahí está. Ok. Bueno, muy bien, chicos. Lindos, preciosos. Vamos a ver entonces ahora. Hay varios aquí que están, que están, con que quieren entrar. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, vamos a esperar a que se unan algunos chicos más porque si no. Hola, mis. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Hola, mis. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Recuérdense, mis amores preciosos, a los que acaban de ingresar, que tienen que escribir su nombre en el chat para que yo sepa quiénes estuvieron conmigo en la clase. ¿De acuerdo? Por favor, escriben su nombre en el chat para que yo pueda recordar o pueda yo saber quiénes estuvieron conmigo porque si no, después en la asistencia no aparecen. Entonces, por favor. ¿De acuerdo? Ok, chicos. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo les fue la semana pasada con la tarea de Micromundos? ¿Cómo les fue? ¿No se les hizo muy difícil? Bien. ¿Bien? Mis. Bien, gracias a Dios. Ok, ¿no se les hizo muy difícil? Mis, fíjese que la compu de mi hermana es una laptop, pero, mis, no sé dónde está el panel de control. El panel de control. Fíjate que el panel de control tú vas al botón inicio, en el botón inicio, cuando tú le das clic al botón inicio te va a salir un menú de doble fila. Están donde están los íconos de los programas recientemente usados y a la par está otro en donde te da otra opción de herramientas o de menú. Ahí, en ese menú, casi siempre sale el panel de control. Si no, en donde dice, en donde dice buscar, ahí puedes buscar panel de control. Pero, mis, ahí es en donde se ponen los comandos. No, mi amor. Eso es cuando tú vas a Micromundos. Ahí les voy a enseñar ahorita porque yo también tengo laptop. Entonces, te voy a enseñar ahorita cómo, cómo lo vamos a hacer. ¿De acuerdo? Mis. Bueno, mis. Disculpe, yo no la pude hacer porque no pude instalar en mi computadora. Micromundos. Ok, cuando puedas instalarlo me avisas porque sí. Yo vi un tutorial de YouTube, mis, y se lo instaló. ¿Ya lo instaló? Muy bien, qué maldito. Con mi hermana, mi hermana lo buscó en su teléfono y luego el teléfono lo pasó a la computadora. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Buenos días, mi amor. Buenos días, mi amor. Ok, pero podemos intentar igual con el enlace que les mandé. Muy bien, Andrea. Es súper. Bueno, vamos a ver entonces. Quienes acaban de ingresar, acuérdense que tienen que escribirme su nombre y su sección en el chat para yo saber quiénes estuvieron conmigo en la clase. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a empezar, mis amores, porque así no nos da tiempo. Muy bien. Voy a compartir mi pantalla y vamos a jugar un ratito. ¿Qué vamos a jugar? ¿Se recuerdan que la semana pasada hicimos una sopa de letras? Hoy hicimos una sopa de letras también, pero esta sopa de letras es de los departamentos de Guatemala. Como estamos en el mes patrio, vamos a buscar los departamentos de Guatemala. ¿Se recuerdan que cuando estamos en Zoom hay una opción que dice anotar? Ahí en anotar podemos buscar el resaltador o el lápiz y con eso vamos a poder ver, vamos a poder marcar las letras o las palabras que vayamos encontrando. Yo voy a ir también poniéndole un chequecito a las que ya encontramos. Ya encontramos. Arriba en nuestra opción, en nuestra barra de herramientas hay una opción que dice anotar. ¿Y por qué no? Mejor nosotros le decimos a usted dónde están y usted las anota. Porque ustedes así participan y ustedes las van anotando. ¿De acuerdo? Entonces no solo yo lo marco, sino que ustedes también lo marcan. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver entonces. Yo ya encontré una. Necesito que vayamos a ver si encontramos las demás. Vamos, empecemos. Sí, yo ya encontré una. Izabal, alguien encontró Izabal. Muy bien, Eli. Eli, perdón. ¿Qué más? Ay, pero no se trata de ir a lo loco. ¿Se acuerdan que de ir haciéndolo poco a poquito? ¿De acuerdo? Vamos a ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Encontraron Izabal? ¿Qué más? ¿Encontraron? Quetzaltenango mismo. Ah, Quetzaltenango. Muy bien. Mientras van encontrando, me van diciendo y yo voy marcando. ¿Qué otra? Sololá, vi que encontraron ya. ¿Quién más? Vamos a ver. Yo vi, yo lo encontré. ¿Qué encontraste? Sololá, mi. Sololá, muy bien. ¿Qué otra? Alguien que me diga, ¿qué otra encontraron? Quetzaltenango, vi que encontraron ahí. Esa ya está marcada. ¿Qué dice ahí? Chimaltenango. Chimaltenango ya encontraron también. Chimaltenango, mis. Chimaltenango, ¿qué otra? ¿Qué otra? ¿Qué otra? ¿Qué otra? Vamos a ver, ¿qué otra encontraron ya? Vayan diciéndome. Vayan diciéndome, ¿qué otra encontraron ya? Chiché, ya la encontraron, mis. Chiché, ya la encontraron. Ok, voy a señalar, Chiché. ¿Qué más? ¿Qué más? No, 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 no. ¿No la han encontrado? No. Ok. Buenos días, mis. Buenos días, mi amor. Chiquimula, mis. Chiquimula, muy bien, Chiquimula. Vamos a ver, voy a marcar aquí Chiquimula. ¿Qué otra encontraron ya? ¿Qué otra encontraron ya? Vamos a ver. ¿Otra, otra, otra? Retauleu. Retauleu, también ya encontraron. Por ahí anda Escuintla también, que yo creo que por ahí vi Escuintla. ¿Encontraron ya Escuintla? No. ¿Encontraron ya Escuintla? No. No, mis. No la han encontrado. Ok. ¿Alguien encontró? ¿Quién encontró ahí? Vamos a ver. Sí, 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 Jalapa. Ah, ¿quién encontró Jalapa? Muy bien, ya encontraron Jalapa. ¿Quién más? Excelente, muy bien. Encontré Jutiapa. Jutiapa también, muy bien, excelente. Miren, miren, Sammy lo rayó. No, hombre, así no, así no funcionamos. Ok. Bueno. Excelente a todos mis chicos. Muy bien. Y lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a ir a trabajar ya. Muy bien. Gracias por su participación, chicos. Súper. Vamos a ver. Excelente. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Entonces, ahora nos vamos a recordar de algo importante. Creo que no les voy a poner el video por el tiempo, pero vamos a ver. Ayúdenme a recordar las partes del computador. Ahí está una computadora y ustedes las van a ir diciendo y me van a ir diciendo para qué funciona cada una. ¿Para qué nos sirve cada una? Vamos a ver. El monitor. ¿Para qué nos sirve el monitor? Para ver la pantalla. Para ver. Es como, es la pantalla, pero ¿para qué nos sirve? Vamos a ver. Alguien que me diga para qué nos sirve el monitor. No es para ver videos. Para jugar. Más que para jugar. Para ver. Para trabajar. Para ver lo que estamos trabajando. Para eso nos sirve el monitor. Para ver lo que estamos trabajando. Muy bien. ¿Para qué nos sirve el teclado? Vamos a ver. ¿Para qué nos sirve el teclado? Para escribir. Para escribir. Para buscar las cosas. Para notar. Para notar. Para notar. ¿Para qué nos sirve el mouse? Para mover. Para mover. Para mover. Para controlar las cosas en la pantalla. Para mover el cursor. Para mover el cursor. ¿Y el CPU? Es para prender la computadora. El CPU tiene la función de prender el computador y también tiene la función de poder, ese es el cerebro de la computadora que es la que tiene la función de toda la computadora. Ahí es donde está guardada toda la información. ¿De acuerdo? Ok. Siguiente. Vamos a ver. ¿Cuáles son estos comandos? ¿Para qué nos sirven estos comandos que ahorita les escribí? Para mover las tortugas. Para mover las tortugas en micromundos. Excelente. Para mover las tortugas en micromundos. Si ponemos AD, ¿qué es AD? Adelante. Adelante. ¿Atrás? ¿DE? Derecha. ¿Y Z? Izquierda. Izquierda. Excelente. Entonces, recuérdense que si ponemos AD, tenemos que poner AD, espacio y el número de pasos que queremos que avance. Sea 90, 70, 50, 100, 150, el número de pasos que ustedes quieren que avance, eso es lo que ustedes tienen que poner. ¿De acuerdo? Y igual, si ponemos AT, derecha e izquierda solo va a girar un poquito. Si le pongo derecha, va a girar a mi derecha. Y si le pongo izquierda, va a girar a la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, con AD y con Iz, solo para que gire, no va a caminar. Solo para que gire. AD es para que avance, AT es para que avance para atrás. ¿De acuerdo? Y hoy vamos a aprender un nuevo comando. Este nuevo comando es para que la tortuguita pueda dejar rastro. ¿Qué es dejar rastro? Dejar una marca. O que pueda dejar una marca a la tortuguita del color que nosotros querramos. ¡Buenos días, mi amor! ¡Hola, mi amor! ¡Buenos días! Si ustedes, esto necesito que lo vayan a apuntar rápidamente a su cuaderno. Y dice, para dejar rastro, usamos el comando CP, que significa con pluma. Vamos a ver, escriban eso en su cuaderno rápidamente. El comando CP significa con pluma. Que es para que pueda dejar marca a la tortuguita. ¿De acuerdo? CP, que significa con pluma. ¿Qué significa CP? ¡Rastro! ¡Rastro! ¡Con pluma! ¡Con pluma! ¡Con pluma! Eso significa con pluma. Si nosotros queremos que nuestra tortuguita deje rastro, tenemos que poner CP. Tenemos que, ahorita les voy a explicar cómo lo vamos a usar. Pero recuérdense que tenemos que poner CP para que pueda dejar rastro a la tortuguita. ¿De acuerdo? Dígame, mamá. ¿Copiamos todo eso? Sí, solo esto. Dejamos rastro con la tortuga, usamos el comando CP, igual con pluma, que significa con pluma. ¿Qué significa CP? Con pluma. Sean cuenta, tenemos cinco comandos especiales, o cinco comandos que nos van a servir para poder hacer, para poder hacer diferentes figuras, programar nuestra tortuguita. Estos comandos son para poder programar nuestra tortuga, ¿de acuerdo? Más que para hacer figuras, es para poder programar la tortuga, ¿de acuerdo? Que la tortuga es nuestro objeto que vamos a animar. Bueno, les voy a explicar un poquito ahora aquí. Dice, se escribe en el panel de control. Andrea, este es el panel de control, mira mi corazón. Este de acá abajo es el panel de control de micromundos. Ahí es donde tú tienes que escribir los comandos, ¿sí? Dice, se escribe en el panel de control de la siguiente forma. CP, y dice AD, DE, AD, izquierda AD. Ustedes van escribiendo, pero primero, para que deje rastro, se tiene que poner CP. ¿Qué es lo que tenemos que poner? CP. No podemos poner, no podemos, si ustedes no ponen CP, no va a dejar, no va a dejar rastro. Tienen que poner CP para que pueda dejar rastro y pueda dejar marca a la tortuguita. De acuerdo, tomemos eso en cuenta. Si no ponemos CP, no va a dejar rastro. Aquí está. Para dejar rastro con la tortuga, se escribe comando CP, que significa con pluma. Y se dan cuenta que hay otro ejemplo. CP, AD69, AD90. Ahí está, miren, y la tortuguita ya dejó el rastro. Se dan cuenta. Igual, en la diapositiva anterior, ya había dejado rastro también, porque le pusieron los comandos. Sí, pero como, ah, ya, 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 ya hizo así mi tortuga. Ahí está, muy bien. ¿Ves? Es que aquí aparece, aparece la pantalla así, miren. ¿Cómo me aparece? Quiero ver, espéreme Andrea, vamos a ver cómo aparece. Quiero que me enseñes. Abajo tiene que salir el panel de control, espérame, mi amor, quiero ver. Vamos a ver, ahorita voy. Mis, el panel de control sale así, miren. Quiero ver. Espérame, mis. Miren, ahí está, ese es el panel de control. Muy bien, Alejandra. Ahora, necesito, Andrea, necesito ver cómo te aparece a ti el panel de control. Necesito que lo pongas en tu pantalla y me hables. Mis, a mí aparece así, pero solo así aparece mis, no sé cómo. Ok, vamos a ir a menú o en archivo, creo que en archivo. Mira, pues hasta arriba está la barra de herramientas, en menú. Podemos buscar el panel de control porque ha de estar escondido, arriba, en las herramientas de arriba. ¿Quién más me habla? Espérame, Andrea. Mira, yo. Le quiero preguntar si no se ve otra forma de descargar, de descargar lo que nos está pidiendo mis. Es que yo lo intenté, le pedí a mi primo. Mira tutoriales de YouTube y te va a aparecer cómo descargar micromundos. No, es que me aparece de que no lo recibe. No lo recibe. Pero probablemente tu computadora no tenga mucho espacio, donde lo estés descargando no tenga mucho espacio en mi corazón. Tal vez por eso. Sí, mis, pero entonces, ¿cómo puedo hacer mi tarea? Ok, vamos a ver, voy a buscar una solución y entonces yo tendría que escribir. ¿Me puedes escribir un correo? Para poder buscar una solución. Andrea, ahorita vamos a ver, ahorita me voy a ir. Es decir, ¿cuál es la, cómo se llama? Y aquí aparece crear control, no sé si ahí es. Le deja rastro. No, intenta ahí. Espérame Alejandra, espérame mi corazón porque fíjate que ahorita ya me perdí un poquito. Espérame porque estoy escuchándolos a todos y si no, no puedo. Ok, entonces, espérenme ahorita. Solo voy a ir ahorita a explicarles porque sí necesito ahorita explicarles algo. Porque para que puedan hacer la tarea necesito que puedan ver. Ahorita voy. Necesito que puedan ver. Contigo Andrea, vamos a ver, ahorita voy a ver. Sí, yo fui con mi primo para que me la descargara. Fuiste con tu, y te lo descargó bien mi amor, sí. Sí, me lo descargó bien. Ok, gracias mi corazón. Bueno, muy bien. Entonces ahora voy a compartir nuevamente porque si necesito que miremos en base a esto, vamos a trabajar lo siguiente. Fíjense que en Micromundos podemos hacer figuras geométricas y esta semana vamos a hacer un cuadrado. Vamos a hacer un cuadrado y para hacer el cuadrado utilizamos estos. Necesito que en su cuaderno escriban rápidamente los comandos para hacer un cuadrado. ¿Qué son estos? Vamos, pues escríbanlos en su cuaderno. Rápido chicos, en su cuaderno necesito que por favor escriban esos comandos que son los que utilizamos para hacer un cuadrado. ¿Cuáles son? Ponemos de primero CP y luego abajo AD100, DE90, AD100, DE90 nuevamente, AD100 después, DE90 y AD100 nuevamente. Por ejemplo, estos son los comandos para poder hacer un cuadrado, ¿sí? Con estos comandos y nosotros los vamos a escribir al panel de control, ahí vamos a poder ver cómo después nuestra tortuga va a ir haciendo la forma del cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, necesitamos poder escribir estos comandos en nuestro cuaderno para que después puedan ir a hacer su tarea, porque si no, no van a poder hacer su tarea, ¿de acuerdo chicos? Ya puede mover la tortuguita. Ya la pudiste mover, muy bien. Entonces, estos son los comandos para poder hacer un cuadrado. ¿Y cómo se mueve la tortuga? ¿Cómo? ¿Cómo se mueve la tortuga? La tortuga la puedes mover escribiendo los comandos AD o DE más el número de espacios que tú quieres que se mueva. Sí, pero lo pongo y la tortuga no hace nada. Ok, y ahorita vamos a ver, ahorita voy a ir, ahorita voy a ir a Micromundo y si ustedes van a ir viendo para que ustedes lo vayan haciendo. O sea, sí me pasaba a mí. Ya se movió, ¿verdad Alejandra? Ahora ya se me movió, solo la marqué y empecé a escribir y se movió. Ahí está. Tienen que seleccionar la tortuguita que ustedes quieren que camine, porque a veces si ustedes no la seleccionan, por eso es que no camina, ¿sí? Entonces, tienen que seleccionar la tortuguita que ustedes quieren que camine y así ya va a poder empezar a caminar y a moverse la tortuguita. Esto es como programar la tortuguita, ¿de acuerdo? Entonces ahora... Sí, no me ha mencionado porque no apacheaba la tortuguita. Sí, por eso es porque a veces no le dan clic a la tortuguita que es y por eso es. Hay muchas tortuguitas o ponen varias tortuguitas y entonces le tienen que ir dando clic a cada tortuga y escribiendo código o comando por cada tortuga, ¿de acuerdo? Ya, ya. ¿Terminaron de escribir ya los comandos de cuadrado? Ya, mis. Ya, mis. Además, la presentación va a estar subida en la plataforma, pero bueno, ok. Voy a compartir ahorita otra pantalla. Dejo de compartir. Y ahora voy a compartir mi pantalla de micromundos. Voy a esperar que cargue micromundos porque a veces se trae y no quiero que se trae con ustedes. Pero entonces, Andrea, puedes ir también a la barra de herramientas o en edición y en edición te puede aparecer cómo puedes aparecer el panel de control porque probablemente está escondido, ¿sí? Entonces, ahorita voy a compartir mi pantalla de micromundos y entonces así podemos ir descubriendo cómo hacemos. Ok, Andrea, creo que podemos ir a edición y entonces tal vez buscas ahí en edición o ahí está, mira, en ver. Te vas a la opción de ver y tienes que ponerle chequecito a donde dice mostrar centro de mando. Si tú le quitas el chequecito, ya no te va a aparecer. Si tú le pones chequecito, mira cómo me va a aparecer a mí. Ahorita estoy compartiendo pantalla. En ver, mostrar centro de mando, si le quitas el chequecito, se desaparece el centro de mando. Si le colocas chequecito o das clic en donde dice centro de mando, ya te va a aparecer. Inténtalo, Andrea. Ok, bueno, voy a explicarles ahora cómo vamos a hacer el cuadrado, ¿de acuerdo? Voy entonces ahora a insertar una tortuguita. Voy a insertar una tortuguita por este punto. Y se recuerdan que para que pueda dar rastro, ¿qué vamos a escribir acá para que pueda dejar rastro? De P. De P. Voy a dar Enter y luego voy a dar a D90. Ahí está, Mil. Ya me dejó mi primer rastro, ¿verdad que sí? Mil, ya me salió el cuadrado. Ya te salió el cuadrado, ya lo hicieron con todo. Entonces, re bien, quiero ver la pantalla. De una vez, muéstrenmelo si puedes. Y así, igual, recuerden que si me lo pueden mandar, mejor, ¿de acuerdo? Mil, el CP no lleva ni 100 ni 90 nada. No, mi corazón, no, sí, lleva, no, el CP, el CP no, mi amor, el CP no, el CP no, porque si no después, espérenme, 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 espérenme. Y no tengo micromundo. No sé si me escuchan, pero se me trabó la pantalla. ¿A quién se le trabó la pantalla? A Ceci. Ceci. Ok, Ceci. Ok, vamos a ver. ¿Me pueden ver bien, chicos? Dime, Ceci, sí. Ok, muy bien. Entonces, bueno, Ceci, vamos a ver. Ok, ahora escribo AD, le doy, ya que le di Enter ahí, voy a escribir AD 90 nuevamente. Le doy Enter, espérense porque aquí me pasó algo. Estaba torcido. Si esto puede suceder, vamos a ver, yo voy a hacerlo así para que pueda avanzar, ¿de acuerdo? Porque si no, no, vamos a ver. Está, miren, así es como va dejando rastro, ¿de acuerdo? Pero ustedes lo que quieren hacer es el cuadrado. Queremos hacer el cuadrado, ¿verdad que queremos hacer el cuadrado? Entonces, para hacer el cuadrado, voy a volver a posicionar mi tortuguita. Voy a borrar esto que está aquí porque... ¿Mis? Ajá. ¿Puedo hacer la función de compartir pantalla para mostrarle? Darle. Sí, sí, puedes hacerlo. Te voy a permitir que me compartas la pantalla tú ahorita. Bueno, mis, gracias. Ajá. Ok. Mis, a mí también me pasó eso, se me iba para abajo. Se te iba para abajo, sí. Ahí está, ok. Bueno. Ahora, voy a venir y voy a volver a colocar mi tortuguita. Yo puedo poner mi tortuguita donde yo quiera, ¿de acuerdo? Pero ¿saben por qué? Fue por el ángulo que le puse. Voy a insertar nueva tortuga. Voy a insertar nueva tortuguita. Y entonces, ahora que inserto la nueva tortuguita, voy otra vez. CP, Enter. Ya está aplicada mi CP, mi opción de compluma, en mi, en mi, espera, ahí está. Ya está aplicada mi opción de compluma. Después, ¿qué dice? CP, ¿cuál es el código que sigue? AD, 90. AD, entonces pongo AD. ¿Cuánto es? 100. ¿90 o 100? 100. 100. Ok, AD 100. Ahí está. ¿Qué sigue después? D, 100. D, 100. ¿Cómo? D, E, 90. D, E, 90. Ok. D, E, 90. D, E, 90. Ahí está, miren. Ahora, ¿qué sigue? A, D, 100. A, D, 100. Gracias, Alice. A, D, 100. Ahí está. ¿Qué sigue después? D, E, 90. D, E, 90. Se volteó. ¿Qué sigue después? A, D, 100. A, D, 100. A, D, 100. Ok. ¿Qué sigue después? A, D, 90. No, D, 90. D, 90. Y por último, ¿qué sigue? A, D, 100. A, D, 100. A, D, 100. Ahí está. Ahora, si ustedes siguen todos los comandos, miren, ya tienen su tortuga hecho. Ya tienen su cuadrado hecho, ¿ya vieron? Esto es lo que ustedes tienen que hacer. Y por último, lo único que vamos a hacer es que le vamos a dar color. Voy a la cubetita, voy a escoger el color que quiero y ahí está. Eso, ¿ya vieron? Esa es la tarea que tienen que hacer. ¿Cómo lo hicimos? Programamos mi tortuguita para que pueda, o el objeto que es la tortuguita, lo programamos para que pudiera hacer el cuadrado, ¿sí? ¿Pueden hacer solo una o más? Pueden hacer si ustedes quieren más cuadrados, pero mi indicación en la tarea es que tienen que hacer un cuadrado, ¿de acuerdo? ¿Y lo puedo mostrar? Sí, me pueden mostrar. Espérenme. Y no tengo micromundo descargado. No, inténtalo descargar. Yo el enlace ya lo mandé, mi amor. ¿Quién me quiere compartir pantalla? Compartan. Marisa. Marisa, comparte. Bueno. A mí me parece que usted no me ha dado permiso. Ok, vamos a ver entonces. Espérame más. Vamos a ver. Ok. ¿Intenta ya? Bueno, mi. ¿Intenta ya? ¿Ya me hizo? Ok, ahorita va a empezar. Ok, Marisa. Muy bien. Ahí está. Excelente. Así es como, ya vieron, así es como lo van haciendo. Muy bien, Marisa. Súper. Ya mismo. Excelente. Así es como tiene que salir. Ya vieron. La otra semana, vamos a hacer una cosa. La otra semana yo voy a empezar a tratar de compartirles, de voy a dejar compartirles la pantalla a ustedes para que ustedes puedan ir compartiendo lo que ustedes trabajan. ¿De acuerdo? Esto va a ser en la próxima semana. Esta semana, ya hoy Marisa compartió. Excelente, Marisa. Muy bien. Entonces, esta semana compartió Marisa. La otra semana vamos a ir compartiendo todos para que vayamos viendo cómo vamos trabajando. ¿Les parece la idea de poder compartir pantalla? Sí. ¿Les gusta la idea? Ok. Muy bien, chicos. Bueno, ¿tienen alguna duda de cómo trabajar? Andrea, ¿ya te apareció el panel de control? No, Miss, eso estaba... Sí, tenemos que hacer eso. Se la mandamos el día a mí. Puesto, Miss, estaba en B. Y si tenía el mostrar centro de mando, si le quito el cheque aparece así, Miss. Pero si lo vuelvo a poner, se baja como un poquito más. Bueno, tal vez lo que tienes que hacer es minimizar un poco tu pantalla. O sea, intenta minimizarlo y si no, cualquier cosa me escribes un correo. ¿De acuerdo? ¿Me hice el dónde? Me escribes un correo, mi amor. Intenta minimizar en la parte de arriba, derecha, está minimizar y maximizar pantalla. Que es la X, el guión, la ventanita. Ahí puedes intentarlo. Inténtalo y si no, me escribes. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué hacemos. Bueno, Miss. Bueno, mis amores lindos. ¿Tienen alguna duda en cuanto a poder trabajar con el cuadrado? No, Miss. No, muy bien. Excelente a los que ya lo hicieron. La opción para que ustedes puedan subir su tarea va a estar hoy habilitada a las 10 de la mañana. Entonces, si quieren, si ustedes ya la trabajaron ahorita, tómenle una foto y a las 10 de la mañana lo pueden subir ya a la plataforma. ¿De acuerdo? Yo como ya le mostré, la tengo que subir todavía o no. Prefiero que me la subas, Marisa. Prefiero que me la subas. Yo ahora la tengo muy en cuenta, pero prefiero que me la subas. ¿De acuerdo? No, Miss. Muy bien, mi amor lindo. Bueno, chicos lindos, el tiempo se nos acabó. Me alegro mucho compartir y qué bueno que puedan trabajarlo de una vez, ¿sí? Entonces, vayan entregando sus tareas conforme se las voy dejando y así no se juntan hasta el final. Les mando un abrazo fuerte. ¿Manda? Dice mi mamá que sí se lo puede mandar por correo. ¿Cuál, mi amor? Ya sí. La tarea, Miss. Bueno, está bien. La plataforma va a estar habilitada, de todas formas, a las 10 de la mañana. Pero se puede mandar por correo también, ¿de acuerdo? Adiós, mis amores. Cuídense mucho y cuártense bien, ¿de acuerdo? Adiós, mis amores. Adiós, mis amores. Adiós, chicos. Adiós. 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 Adiós.